Bueno, lo que vamos a hacer ahora es explicar cómo se hace un documento de hipertexto en Microsoft PowerPoint. Vamos a agregar varias diapositivas. Vamos primero a elegir un estilo de diapositiva. Entonces vamos a elegir acá, por ejemplo, alguno que nos guste, cualquiera puede ser. Vamos a elegir este. Cuando yo pongo una diapositiva, se me pone así porque es una diapositiva con un diseño particular. Por ejemplo, si yo pongo botón derecho, afuera del cuadro, botón derecho, layout. Acá tengo alguno que es de encabezado y hay distintos estilos de diapositivas. En este caso es un título y viñetas. Puedo elegir esto, puedo elegir esto. Bueno, esta puede ser la diapositiva principal. Lo que vamos a tratar es de hacer una diapositiva que tenga varios títulos y que cada título le hace clic cuando está en modo de presentación. Vaya a la diapositiva, se vea el contenido y bueno, lo mismo con las otras. Newslight, Newslight. Vamos a venir acá. Vamos a elegir que tenga así encabezado. En el título le vamos a poner mis personajes favoritos. Puedo hacerlo con este cuadro de texto. No hay problema, voy a poner personaje 1. Y esto lo voy a copiar con control. Personaje 2. Personaje 3. Vamos a ponerle 2. De título a este le voy a poner personaje 1. Supónganse que yo quisiera poner una distribución de diapositiva que tenga mitad texto y mitad... Supónganse que acá estén las características del personaje. Características 1. Y acá poner una imagen. Vengo acá. Acá puedo apretar. Acá es para insertar alguna de las que ya tenga en el clipart. O buscarla. O si no, vengo acá y pongo una imagen de las que ya tenga. Yo voy a poner una de acá porque no tengo tantas imágenes. A ver acá. Vamos a poner esta. Suponiendo que esto fuera un personaje o esta. Bueno. Puedo volver a hacer todo como hice hasta ahora. O quizás sería más fácil hacer copiar. Pegar. Pegar. Vengo acá y le pongo las características del personaje 2. Acá las características del personaje 3. Y cambio la foto. Cambio todo lo que quiera. Pero lo que yo quiero hacer acá es los hipervínculos. O sea, seleccionar este texto. Y que al hacer clic vaya hacia el personaje 1. Ahí está. No está en orden. Vamos a poner 1, 2 y 3. Que haya acá otro botón que cuando yo apriete vaya a mis personajes favoritos. Cuando vaya acá que apriete el personaje 2. Venga el personaje 2. Cuando haga clic que vuelva. O sea, esto sería un documento hipertextual. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar acá. No tiene que estar titilando. Este es importante porque si no me lo selecciona como un hipervínculo al texto. Y yo lo que quiero que sea el cuadro. Entonces selecciono el cuadro. Que no esté titilando. Sino del borde del cuadro. Botón derecho. Y ahí lo que pongo es elegir hiperlink. Y elijo no acá en internet. Sino placing this document. Y voy a elegir justamente donde quiero que vaya. Que es personaje 1. Bueno. Acá les dije que no lo he modificado. Y lo modificó. A ver si lo puedo hacer bien. Selecciono. Bueno, se ve que lo toma así. Hiperlink. Personaje 2. Acá lo tomo bien. Hyperlink. Personaje 3. Bueno. Ustedes si le llega a salir acá. A ver. Lo vamos a modificar. Estas cosas suelen suceder en... Ah. Puede ser porque... No. No sé la verdad. Vamos a poner acá personaje 1. Y arreglar el hipervínculo. Para arreglarlo es... Botón derecho. Vamos a ponerle... Edit hyperlink. Le vamos a poner personaje 1. Ok. Vamos a ver si funcionan estos 3 por lo menos. Vamos a poner... F5 para que se vean grandes. ¿Ven que aparece una manito? En este texto no. En este texto no. Esto es porque tiene hyperlink. Ahí fue el personaje 1. Lo que me faltaría es que vuelva. Entonces para poder hacerlo vengo acá. Insert shapes. Puedo elegir por ejemplo... Alguna flechita que indique que vuelva. Que puede ser por ejemplo... Vamos a ponerle esta. Para indicar que vuelve a... La puedo poner ahí o donde yo quiera. Vamos a copiarla. Y vamos a poner botón derecho. Hyperlink. Mis personajes favoritos. Vengo acá. Botón derecho. Hyperlink. Mis personajes favoritos. Y ahora sí vamos a ver si funciona. Vamos a poner F5 de nuevo. O si no presentación. Ahí aparece. Apreto. Viene el contenido. Vuelvo a la principal. Apreto el personaje 2. Al personaje 2. Apreto. Vuelvo a la principal. Personaje 3. Bueno. Bueno. Eso es todo. Nos vemos en otro video. Hasta luego.